TITULARES, HORA 13 NOTICIAS EPM admite que consorcio que construiría obras restantes de Hidroituango no cumple con requisito de experiencia. La Cámara Colombiana de la Infraestructura calificó como improvisación este proceso de licitación. Bomberos salieron a las calles para pedir profesionalización de su carrera. Venteros de la parte interna y externa del Estadio Atanasio Girardot realizan un plantón porque se sienten excluidos del proyecto de remodelación por parte de la Alianza Público-Privada. Hoy acaban las exenciones del Pico y Placa en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Intento de motín en celdas del camión Itagüí dejó un privado de la libertad herido. Dos personas capturadas en Urabá por presunto tráfico de migrantes. Hombre murió ahogado en el embalse Peñol-Guatapec. A causa de las fuertes precipitaciones se presentó la ruptura de un tubo de acueducto en Manrique. Comunidad de San Antonio de Prado revela que tras ocho años de iniciar las obras en el proyecto Arboleda aún no culminan. Constructora Cobín de Atavanza se declaró en quiebra. Propietarios deberán asumir obras de mitigación. Por falta de desalojo no inicia estudios de patologías en el edificio Alabama. Estudios aseguran que técnica de uñas semipermanente es riesgosa para la salud. Este año Plaza Mayor desarrollará 11 eventos propios. La novedad, el Congreso de Destinos Turísticos Inteligentes. Atlético Nacional logró un punto en su visita al Bucaramanga con una nómina alterna por la quinta fecha de la liga. Envigado empató y está quinto en la tabla. Medellín perdió y cayó al puesto 18 de la liga. Águilas con opción de asumir el liderato de la liga si gana en su visita al Deportivo Cali. Y de postre, oferta cultural del Banco de la República y agenda para que se programe durante esta semana. ¿Cáncer? ¿Eres cáncer? No, soy Leo. Pero tengo...